El Machine Learning es una definición más genérica, es una disciplina mediante la cual los computadores o programas computacionales aprenden a realizar tareas y mejorar permanentemente su desempeño sin ser directamente programados. Y una definición que a mí me gusta un poco más porque va en la línea de cómo se plantean los problemas de Machine Learning vendría siendo que un programa computacional aprende de una experiencia E sobre una tarea T medida en su desempeño de cómo la tarea T mejora a medida que aumenta la experiencia E. Te lo clarifico con un ejemplo. Un típico problema Machine Learning es cuando los programas el mail, te clasifica un mail como spam o no spam. En este caso, verte que el computador te vea a ti clasificando cuáles mails son spam y cuáles no son spam, eso vendría siendo la experiencia E. La tarea es la clasificación de los mails como spam o no spam y el desempeño es la probabilidad de clasificar correctamente el mail como spam. Por lo tanto, mientras más aumenta la experiencia y el programa computacional más te ve clasificar correos como spam y no spam, mejor va a ser su desempeño de clasificar automáticamente los correos como spam y no spam. Uno de los grandes temas del Machine Learning es que se nutre de data, necesita data y por eso la data se ha convertido hoy día en un activo tan valioso. Porque hay mucha gente que habla de que la data es el nuevo petróleo. Lo importante no es solamente tener petróleo, es saber extraer el petróleo, saber refinarlo y saber cómo usarlo. Pero efectivamente, cuando somos capaces de generar data de buena calidad y tenemos mucha data y buena data, podemos entrenar buenos modelos de Machine Learning. Uno de los grandes temas del marketing de hoy tiene que ver con la personalización. Ya ni siquiera estamos hablando de segmentación, estamos hablando de personalización. Y para poder personalizar, tenemos que recoger mucha data del cliente en distintos ámbitos. Hoy día hay data de redes sociales, hay fotos, hay imágenes, hay videos, hay mucho contenido que nos brinda mucha información de las personas. Machine Learning tiene la gracia de que permite también extraer información de lo que es data oscura o data desestructurada. Generalmente cuando hablamos de data estructurada estamos hablando de texto o de números, pero también hay mucha data que está metida en fotos, en imágenes, en videos. El Machine Learning nos permite usar esa data. Y luego juntar toda esa información para poder clasificar de una manera más óptima determinado comportamiento o determinados problemas y determinar una probabilidad muy alta de que, por ejemplo, un cliente vaya a comprar un determinado producto dado la información que tenemos de él. Entonces, te diría que uno de los grandes usos que se le está dando al Machine Learning hoy día tiene que ver con la personalización de las ofertas a las cuales podemos brindarle a los clientes. Las ventajas son obviamente muchas porque siempre es como que el sueño del marketing ha sido poder llegar al cliente en el momento preciso con el producto correcto para poder darle lo que necesita. Entonces, y hasta ahora, previo a esta era de Big Data y Machine Learning, no podíamos lidiar con toda la información. Y es más, tampoco teníamos tanta información porque la información se duplica hoy día cada dos años, pero en los últimos 10 años se ha multiplicado por 50. La gran cantidad de información que hoy día tenemos disponible viene dado por el boom que han tenido las redes sociales y la gran cantidad de información que los usuarios, que las personas estamos generando. El Machine Learning y la facultad de que los mismos computadores sean entrenados con toda la información para tener siempre mejores probabilidades de acertar a lo que estamos buscando. Nos permiten obviamente poder clusterizar y segmentar mejor hasta el punto de la personalización y de poder entregarle a cada uno de los clientes o de los usuarios realmente lo que esa persona necesita, busca o desea. Entonces, como el sueño de los marqueteros hecho realidad, te permite hoy día generar ofertas que es como tener un misil teledirigido y ocupar la gran cantidad de información que hay, pero poder descartar en el fondo qué te sirve y qué no te sirve para un cliente en particular y con eso poder llegar con una oferta precisa y concreta a ese cliente. Y eso obviamente es Machine Learning aplicado a marketing, pero las aplicaciones son infinitas. Por ejemplo, un ejemplo bien particular tiene que ver con Netflix. Uno de los grandes éxitos que ha tenido Netflix tiene que ver con la capacidad, con el algoritmo que te recomienda qué cosas te van a gustar. ¿Cómo sabe en Netflix lo que me va a gustar? Yo, por ejemplo, a título personal, nunca le he puesto notas a la película, pero Netflix sabe qué películas veo. Sabe y aplica algoritmos de Machine Learning, de clasificación, donde es capaz de determinar qué tipo de género son las películas que a mí me gustan, qué otras personas han clasificado con buenas notas ese tipo de películas y qué otras películas le gustan a esas personas. Y a partir de ahí es capaz de determinar qué películas me van a gustar a mí y eso hace que el usuario consuma a Netflix de manera más regular. Entonces ahí tenés otra aplicación bien particular. Tú me podría decir, bueno, no es el marketing tradicional, pero sí finalmente está impulsando el consumo. Hoy en día, al nivel que está la tecnología, estamos en una era donde la gran cantidad de datos generados por las redes sociales, básicamente ahí está el punto de inflexión, nos ha llevado a la era del marketing de la ciencia de datos y de trabajar con datos. WISH.com, que es una, no sé si la conoces, pero vende a través de una aplicación. Hoy en día vende más que Amazon en el canal mobile. Y todo el departamento de marketing de WISH.com son dos científicos de datos. Y nueve de cada diez compras no son por búsqueda, son por recomendación. Hay gente que a lo mejor no conoce los beneficios de aplicarlo y definitivamente el que no se suba a este tren se va a quedar fuera. En los próximos años vamos a ir viendo un montón de empresas tradicionales o, claro, que van a ir quedando atrás. Porque vienen empresas quizá nuevas, más modernas, sin unas tremendas inversiones en infraestructura y que pueden aplicar técnicas de machine learning para poder optimizar sus procesos y mejorar su, tanto su marketing obviamente, pero también un montón de procesos operacionales y de ventas que nos van a permitir competir con mejores capacidades. Pueden entrar a la página de inteligencia, el sitio web es inteligencia con doble L y una X en vez de una C, inteligencia, B larga G, businessgroup.com, ¿sí? inteligenciabg.com. Si no me pueden buscar en LinkedIn y me pueden mandar un mensaje directo, esas son las formas en que me pueden contactar. ¡Gracias!